Esta palabra es camión, parecía que acabara en on. Esta palabra es caracol. Pues venga, eso sí que la hacemos juntos. Piénsalo en una palabra que acabe con to. ¿Está bien? ¿Con qué? To. ¿No? Tenemos un montón, moto, gato, ay, caray, verdad. Tenemos un montón, ¿eh? Pero bueno, ponemos a dos. Con araña. Pienso en una palabra que acabe en ña. Venga, María. De la araña. No, 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 vale, porque de araña ya sé que es una palabra, pero como es una compuesta, no es vale. Vale, os digo, montaña. Venga, hay que empezar más rápido. Con caracol. Aquí leo. Un montón. Con caracol. María. Col. Col, bueno, sería lo mismo que antes. Sol. Col, venga. Y la última, camión. Dos mil. Balcón. Don, un florí. Montón. Montón. Limón. Hay muchísimas. Jabón. Jabón, ¿eh? También. Saxoón. Sí. Bueno, esto es lo mismo entre todos porque se apuraba el tiempo, ¿eh? Pero rep dos copas de gol. Hola, dois. Avui hem fet molts reptes, ¿eh? Hem passat una bona estona jugant, ¿sí? I demà ens tornem a veure. Vale, ens tornem a veure a l'escola. Recordeu. Mantenim la distancia. Portem la mascareta. Porteu, si us feu aquí, d'aquest, perquè així el posem en quarantena, ¿sí? I aleshores, doncs, res, continuarem fent reptes i continuarem acabant el nostre àlbum.